Muchas gracias por recibirnos en Rooster Kitchen, platícame por qué Rooster Kitchen. Híjole, pues el nombre salió muy simple, la verdad, no tenemos así como que una razón fundamentada, simplemente nos gustó, en un principio solo estaba Rooster, y ya cuando empezamos con el lugar en forma, que fue en Hidalgo, ya metimos como la Rooster Kitchen, ya con una imagen un poquito más elaborada, y puso una carta más completa, y diferentes cosas. ¿Qué es lo que eres tú y varios socios, solo eres tú? Bueno, en sí empezamos, somos dos amigos y yo, dos de mis amigos de toda la vida, y empezamos en un barcito de López Cotilla, dando servicio de alimentos al bar, que era de unos conocidos, unos amigos, nos invitaron porque necesitaban servir, dijimos, ah, pues sí, nos la aventamos, ¿no? Y pues poquito a poquito, pues funcionando, nos empezó a quedar pequeño, porque digo, donde estábamos era para 14 comensales nada más, estábamos limitados a sus horarios y todo, ¿de dónde? Y decidimos buscar un espacio ya para nosotros, y ya teniendo cierta seguridad de que a la gente le gustó, de que también a nosotros nos gustaba lo que estábamos haciendo, fue que decidimos hacerlo un poquito mejor, más grande, o sea, la versión ya 2.0, por así decirlo, y de ahí partieron, ¿no? Y pues sí, fue cuestión de aventarse, la verdad, empezamos de que, de risa, con muy poquitas cosas, sin mucha idea de lo que estábamos haciendo, a pesar de que ya habíamos estado en algo relacionado a la industria de servicios y alimentos, pero, pues nunca en lo propio, ¿no? Y, ¿cómo deciden darle este, este formato, este, porque yo lo que veo es algo muy bien estructurado? Alimentos, imagen, el lugar, el diseño, o sea, no, no solo fue, vamos a abrir un lugar y ya, sino, se aventaron todo el paquete, ¿no? Sí, bueno, ya a la hora de abrir en Hidalgo, sí nos empezamos a involucrar más con amigos que nos ayudaron en diferentes áreas, por así decirlo, con un buen despacho de diseño, unas amigas que son arquitectos y diferentes cositas que, pues nos ayudaron, obviamente, a hacer lo que estamos haciendo y que seguimos en el trabajo, ¿no? Porque ya eso complementa, o sea, ya no solo es tener una buena hamburguesa o tener solo un buen lugar, o sea, tienes tanta competencia hoy que te tienes que diferenciar, pues, ¿no? Sí, 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 hay una diferencia, digo, yo creo que la diferencia reside también para nosotros en que es un lugar que nosotros lo hicimos como quisimos para nuestro gusto y para nuestros amigos, así simplemente, ¿no? Vas a venir todos los días que es un lugar que te guste, ¿no? Sí, entonces, yo creo que eso también nos ayudó y, bueno, creemos que se siente lo casual del lugar, ¿no? A pesar de que tenga ciertas cosas elaboradas, pues, es un lugar como de amigos y para amigos, entonces... Oye, ¿cómo ves? Si pudiéramos definir, ustedes lo que venden básicamente son hamburguesas, sándwiches y alrededor de platillos, ¿no? Alrededor de eso. A lo mejor lo que voy a decir es, ¿cómo está la industria de la hamburguesa en Guadalajara? Está súper competida ahorita, ¿no? Sí, estamos ahí ya. Últimamente, bueno, hemos salido, digo, porque también nosotros nos como que llevemos mucho tiempo, pero sí cada vez más y ahorita con los food trolls también se acercan con buenas propuestas, con buena imagen, ¿no? Sabores interesantes y todo. Está padre, digo, la verdad, yo creo que cada quien hace lo que se le ocurre, lo que le toca y lo mejor que puede, ¿no? Está chido. Y ustedes están como muy al pendiente porque a ustedes los hace mejores empresarios, pues, ¿no? O sea, están, mira, se está haciendo esto, se está usando esto, o sea, no puedes ya nomás abrir y ya tengo mi menú y listo. ¿Es estar evolucionando constantemente? Sí, es estar evolucionando y, bueno, también, pues, a nosotros nos gusta y nos gusta la comida, que es lo importante, entonces siempre estamos buscando, no sé, cuando nos empezamos de cierta manera a aburrir de lo que probamos, a ver, a probar con diferentes ingredientes, a sacar inventos ahí que funcionan y a veces no, a veces salen unas cosas terribles, pero sí es estar constantemente viendo que salga algo más. Y una última pregunta, tienes sucursal Chapalita y está también la de Hidalgo. La de Hidalgo que fue. La donde iniciaron. Sí. ¿Varía la clientela? Sí. O sea, ¿varía el tipo de consumidor? Sí. Digo, va por días. Lo que pasa es que en Hidalgo ya tenemos una clientela muy establecida, muy fiel, o sea, tenemos clientes o amigos que van tres veces a la semana con nosotros allá, ¿no? Y muchos de ellos venieron para acá también porque les queda cerca de donde viven. Sin embargo, pues Chapalita es una zona un poquito más madura, más residencial, donde vienen más familias, señores también se acercan. Digo, hemos visto con sorpresa que hacía gente grande también, se echan sus chelas y están a gusto echando sus salitas. A veces creemos que no, ¿verdad? Ajá. Y les encanta también. Sí, 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 claro. Entonces, sí, sí hay una diferencia en contra de la clientela. En los dos lugares son amables y todo, pero sí, aquí al ser más familiar, cambia un poquito también el tono para nosotros, que pues no podemos llegar como en Hidalgo. En un trato más... ¿Cómo lo puedes dejar para acogiar? Digamos, como en Hidalgo, no sé. Sí, sí, sí. ¿Menos formal? Así es, menos formal, ¿no? Aquí también puede... tenemos que cuidar un poquito más algunas cosas. Entonces, ha sido una evolución muy interesante, pues, de que abrieron aquel a este ya segundo rooster. Sí. Es una evolución. Sí, sí, le seguimos aprendiendo, ¿no? Así, a ver, en cuanto al servicio, los tiempos que tenemos que dar, la forma de presentar el lugar y todo, pues, sí, nos ayuda. Claro. ¿Y ustedes cómo se sienten? ¿Hacia dónde creen que va este proyecto? Pues, la verdad, digo, le tenemos mucha fe, le echamos muchas ganas. Es como nuestro hijo para nosotros tres, ¿no? Entonces, digo, hay veces que dices, no, no tenemos vida, pero aquí estamos todo el tiempo. Sin embargo, nos gusta y no lo sentimos castigado. Entonces, están, están cansados pero contentos. Así es. No, el cansancio se quita, ¿no? Ahí salen las vacacioncitas y ya, todo bien. Pero, pues, vamos, digo, andamos buscando lugarcitos y unos proyectos alternos para rooster, ¿no? Alberto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias por recibirnos aquí en Breaster Kitchen en Chapalita ahora, pero también están ahí en Hidalgo. Claro, bienvenidos a la cocina del gallo. La cocina del gallo. Gracias. 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 Gracias.